Hola, ¿cómo estás? Te saludo aquí Eduardo Castellanos y en este video corto te voy a mostrar simplemente la primera etapa que tú tienes que hacer para poder registrarte en lo que es esta oportunidad con este robot automático, que también es un software, es un tipo copy trade, que lo manejan también traders atrás de este software, este robot, que te van a operar obviamente en automático si tú tienes conocimiento. Aquí lo primero que tú tienes que hacer para registrarte es tener el link de la persona que te va a referir y aquí vamos paso a paso cómo vamos a hacer el proceso de registro, simplemente le das clic al enlace que te pasaron de la persona que te compartió y vamos a ir llenando los datos. Aquí vamos a ir poniendo el usuario, tiene que ser un usuario no muy largo, que tenga digamos menos de 13 o 14 caracteres, vamos a poner así, vas a escoger el país, después escoges qué tipo quieres que te lleguen las notificaciones de los seguridad, ya sea por correo o por teléfono, en este caso yo voy a poner por correo y aquí como quiera abajo pones el celular que quieras utilizar y abajo el correo donde quieres que te llegue pues las notificaciones, en este caso voy a probar aquí un correo de Gmail de preferencia, es muy importante que los correos sean de Gmail para que no batalles en lo que te lleguen los correos que normalmente en otro tipo de correos se van a spam, por ejemplo Hotmail, aquí no en Gmail normalmente llega siempre todo directamente a la bandeja de entrada, aquí voy a inventar un password, simplemente esta cuenta es de prueba y aquí tú vas a poner un código de seguridad, es importante que ni tanto el password que ni el código de seguridad se te olviden, pueden ser diferentes, no tienen que ser iguales, puede ser el código de seguridad diferente al password, pero el código de seguridad es muy importante que no lo olvides porque lo vas a ocupar para muchas cosas aquí, lo que es en retiros y ese tipo de cuestiones aquí vas a verificar tú que la persona que te está refiriendo o invitando aquí esté su código y aquí abajo el usuario de esa persona si es que te está refiriendo, independientemente lo más importante es el código que verifiques con él si es el código del link de invitación de esa persona aquí, bueno, pues tú puedes tal vez escoger por default donde quede derecha o izquierda, pero si él te manda un link para que tú quedes específicamente en un lado pues tú no lo vas a poder modificar si acaso tú lo puedes modificar aquí izquierda o derecha tú ya le preguntas de qué lado es el que le conviene o te conviene a ti, que tú quedes en la red, ¿verdad? y si no, pues simplemente como te digo, aquí ya te mandó un enlace donde por default aquí viene ya izquierda así que aquí simplemente lo que vamos a hacer ya es ponerle en set now nos va a llegar un pin de 6 dígitos inmediatamente al correo que estás poniendo, que va a ser este correo donde me va a llegar a mí, como puede ver aquí ya me llegó vamos a poner ese pin a copiar vamos de nueva cuenta a lo que es ponerlo aquí abajo y le das en crear a con y listo, ya con eso ya creaste tu cuenta este es el primer paso para crear el correo perdón, para crear tu cuenta simplemente es muy sencillo ya por ahí te voy a compartir otros videos para que tú veas qué hacer ya en la segunda fase de descripción y de poder fondear para comenzar con lo que es este tipo de software ok, saludos todo el tiempo el primer paso fue que es que es que es que es ¡Gracias!